Sí, muchas gracias a la prensa. El día de hoy queremos hacer conocer que el bloqueo del Alevista ya ha causado pérdidas millonarias. Ahora sí ya son millonarias. Son más de 6.5 millones de bolivianos que ha dejado de percibir Vías Bolivia a través de los peajes. Pero no solamente son las pérdidas económicas, sino también el destrozo de la plataforma de la red vial fundamental. Hemos visto con mucha claridad que algunos municipios con su maquinaria pesada han estado realizando descarguidos de piedra, de zipio. Es el caso del municipio del trópico de Cochabamba, Puerto Villasuel. Pero también queremos hacer conocer que nuevamente estos bloqueos del Alevista traen luto y dolor a las familias. Ha fallecido un chofer de cisternas que tenía que realizar una descarga de líquido diésel-gasolina y obviamente por hacer un desvío falleció. También se nos ha reportado que un joven de 18 años chocó con su motocicleta con obviamente estos montículos que han puesto estos bloqueadores del Alevista. Entonces vemos que está trayendo luto y dolor estos bloqueos tal cual lo dijo el señor Juan Ramón de la Quintana. Vemos que se quieren obviamente bañar con sangre boliviana, hacer sufrir al pueblo boliviano y en ese entendido nosotros queremos hacer conocer al pueblo boliviano que efectivamente ya se ha cansado de todos estos bloqueos. Hoy en la mañana los lecheros de Cochabamba han echado leche excremento de las vacas a la gobernación de Cochabamba porque saben ellos que es la gobernación de Cochabamba que también está ayudando a bloquear. Dejen de hacer sufrir al pueblo boliviano. La gobernación está para ayudar a que la sociedad en su conjunto de Cochabamba esté pues con su alimentación circulando en sus avenidas principales y vemos también que los votantes que eligieron como diputado a Héctor Arce han desconocido también. Estoy hablando de los ciudadanos de Misque, de Aiquile y de Homereque. Entonces lo han desconocido y lo han declarado persona no grata. La ciudadanía está empezando ya a cansarse con la ala de vista con estos bloqueos. Y obviamente nosotros no vamos a entrar a la confrontación porque es de hacer y entrar a la confrontación estaríamos haciéndole caso a Juan Ramón de la Quintana que quiere muertos en los bloqueos. Eso no lo vamos a hacer. Entonces ahí con toda seguridad todos aquellos diputados y senadores del ala de vista van a ser rechazados con toda seguridad por la ciudadanía en toda Bolivia. Ministro, buenas tardes. ¿Qué acciones va a asumir concretamente el gobierno tomando en cuenta que son varios los sectores del transporte pesado o público que me están pidiendo que desbloqueen? Incluso el alcalde de la ciudad de La Paz ha pedido a que se dedique de estado de sitio en el Chapare para viabilizar y garantizar la libre transitariedad que está establecida en la Constitución Política del Estado. El día de hoy hemos sostenido dos reuniones. Uno con el transporte libre y otro con el transporte federado. Y nos hemos contactado también con el transporte cooperativizado. Pero también algunos choferes que hay de la Cámara Bolivia de Transporte están sufriendo en los bloqueos. Por eso es que hemos determinado llevar ración seca, medicamentos al sector. Y el día de hoy estamos ya realizando algunas acciones para que mañana podamos nosotros mostrar a la ciudadanía las ayudas que estamos llevando a este sector. En tres sectores. Vamos a partir del lado de Cochabamba hacia el trópico de Cochabamba y también vamos a salir de Cochabamba hacia Confital Bombeo. Y de La Paz vamos a salir de Oruro hacia evidentemente Confital Bombeo también para que los tres departamentos tengan también la ayuda correspondiente de parte de nuestro gobierno. Entonces estamos enmarcados a ayudar, a auxiliar a todos los hermanos que están en ese sector atrapados, sin nada que ver con este lío que tiene Evo Morales. Ministro, ¿cómo está habiendo las aclaraciones del senador de Loza que ha indicado que va a pedir un informe al ministro del gobierno? ¿Por qué señala que esta persona encapuchada y con arma empezaba en el puente de Chilo es un infiltrado del gobierno, no, de ellos? Ministro, en ese sentido también esta mañana se reportó que, bueno, en Oruro dispararon a las camionetas de los policías. ¿Cuáles son las acciones concretas que ya deberían asumir tomando en cuenta que este sector está utilizando armas de fuego? Al senador Loza hay que decirle claramente, tiene que hacer petición de informe a la gobernación de Cochabamba. ¿Por qué? Está ayudando a bloquear a los bloqueadores, les está dando logística, transporte y obviamente alimentación. Por eso es que la Federación de Lecheros de Cochabamba fueron el día de hoy a echar excremento de vaca y leche también a las puertas de la gobernación. Senador Loza tiene que hacerle petición de informe al alcalde de Puerto Villasuelo, porque los vehículos oficiales, los vehículos de alto tonelaje estaban destrozando la carretera que tanto plata cuesta a todos los bolivianos. Haga petición de informe. También a todos los servidores públicos que hemos visto ahí en ese sector que están ahí bloqueando y ganando plata, que obviamente con toda seguridad les dan permiso en la gobernación de Cochabamba y en algunas alcaldías del trópico de Cochabamba. Hay que ver cuántos funcionarios de Villa Tunari han ido, cuántos funcionarios de Chimoré, cuántos funcionarios de Bulobulo, cuántos funcionarios de Puerto Villasuelo están ahorita en los bloqueos. Eso tiene que hacer, senador Loza. ¿Por qué están manejando armas de grueso calibre? ¿Por qué dicen bajen a un policía, bájenlo, bájenlo? ¿Por qué sus dirigentes del trópico de Cochabamba dicen ahora que saquen a los hermanos policías a cogotazos? ¿A eso defiende usted? ¿A eso le llama democracia a usted? Entonces tiene que hacer petición de informe a estas instituciones que yo le acabo de mencionar. Señor Ministro, Sergio Loza de Bolivisión, muchas gracias. Tomando en cuenta que ya van dos días consecutivos que se tienen denuncias de utilización de armas de fuego, ¿qué acciones está efectuando el Gobierno Nacional? Gracias. Bueno, ustedes saben que yo soy el Ministro de la Pala, el Pico y la Tecnología y obviamente esos temas especializados hay con toda seguridad del personal que está realizando el seguimiento correspondiente. A mí me toca informar de las pérdidas que está sufriendo el Estado y las gobernaciones en lo que se refiere la recaudación en tema de vías Bolivia. Pero además de eso, también informar que nuestro Gobierno está instruyendo, Presidente Lucho me ha instruido tácitamente que podamos llevar ayuda humanitaria a todos los hermanos que están varados en los bloqueos. Ministro, por favor, Evo Morales, usted va justamente ayer y se refería al Gobierno del Presidente Arce asegurando que es insensible, represorio y abusivo por intentar desbloquear estas carreteras. ¿Qué opina al respecto, por favor, Ministro? Evo Morales es un sinvergüenza porque en nuestro Gobierno no ha habido un solo muerto. No puede decir insensible cuando en los 14 años de la gestión de Evo Morales han habido 132 muertos que tienen que responder a la sociedad de Bolivia. Pero además de eso, en los 16 días de bloqueo, ocho personas fallecieron. Él es el insensible. Usted, Evo Morales, es el insensible. Y yo le he ganado una apuesta, y le hago recuerdo el día de hoy. Usted me acusó de drogo y yo le demostré que no consumo ninguna sustancia. Y usted no se hizo la prueba. Pero además, si yo ganaba esa apuesta, de esa acusación que nos hizo a todos los ministros, usted debería de dejar de hacer sufrir al pueblo boliviano. Y no cumple. Usted es el insensible, el que no tiene palabra. Entonces, las acusaciones se las hace usted mismo. Muchas gracias.